Miren amigos que feo está aquí, tienen que podar todo esto, miren ahí como está, mendigo greñero hijo del amor, ahí le mandamos saludos a todos los amigos que nos vayan a ver en diferentes países, en diferentes estados, estos son trabajos que vienen siendo de la uva, acá en el estado de Washington, tres meses les dura aquí la poda de la uva, para que puedan ustedes venir y desde noviembre comienza lo que viene siendo esta poda. Aquí venimos con nuestro paisano, que onda viejón, como andamos, tendidos como bandidos, miren paisanos venimos con otro aquí para mostrarles un paisano que no sabemos de donde es, pero igual les muestra sus habilidades en el trabajo de la poda de la uva, da paisano, oiga paisano pero tienen que tener como una medida que les dicen de los picos Un broto, un broto o dos, miren amigos, entonces cada broto, cada punta, cada pico tiene que tener dos brotos, para ser exacto verdad, miren Cuántas plantas ya anda aventando usted hijo? Depende de la línea, pero más o menos, o dijéramos, no pues me hago 500, 550, 520, porque siempre ha de estar en un cálculo más o menos O sea por regular 600 diario, bien puede ser más o puede ser menos, pero de 600 no bajan Oh miren amigos, entonces ya dijo aquí nuestro paisano que aproximadamente está siendo de 600 plantas arriba, verdad? Sí Entonces ya por semana amigos, estamos hablando de que también ya se ganan un buen billetito La semana está bien ¿Verdad que sí? Sí ¿Y qué le quiere recomendar a ustedes a los paisanos que piensan venir paisano? Si tienen ganas que vengan a trabajar, a ver algunas palabras de ustedes de su experiencia aquí en los campos Sí, ¿verdad? Sí, porque es fácil, pero no está fácil así por trabajar libre Así es, porque a veces habemos muchos que nos la cuentan bonito, ¿sí o no? Sí, todos piensan que está rápido, pero no está fácil aquí nada Sinceramente, sí amigo, tiene razón nuestro paisano, son palabras que yo les he dicho por medio de los videos Porque a veces uno dice que no es fácil y dicen que está uno mal Le dicen que uno está difícil y dicen que está fácil Entonces, de acuerdo como uno quiera ver las cosas, ¿verdad? Uno que está trabajando, uno que ya tiene tiempo trabajando acá Les puede decir con certeza lo difícil que es Quizás para alguien principiante va a decir, no pues yo puedo aguantar más porque esto que por lo otro Pero cuando uno ya tiene un rato trabajando, ya se puede decir, se puede dar cuenta que no nomás es de decir Voy a trabajar y voy a ahorrar, porque luego vienen todos los gastos, ¿verdad? Sí, cierto, miren Como quien dice así Bande un saludo para allá para la familia, para allá para los amigos, que lo vayan a mirar ¿De dónde es originario, ustedes? De Guanajuato, Guanajuato De Guanajuato, Guanajuato, nomás para que vayan y digan, ¿verdad? Miren amigos, aquí andan mucha raza de diferentes lugares, diferentes estados de nuestro país Y realmente pues todos andamos con un propósito Que nos venimos para sacar la familia adelante Muchos tenemos los hijos, muchos tenemos la esposa allá, muchos tenemos todavía nuestros padres Pero lo más importante de esto es de no olvidarlos Y de siempre trabajar Porque si uno para de trabajar automáticamente y todo se para ¿Cierto, Juan de Pagón? No, sí O usted, a ver, o cuéntame un poquito ¿Usted cuál fue su experiencia por la que vino a Estados Unidos? Sí, cierto Pero es importante que nuestras familias que se encuentran allá cuando se les manden un pez o dos Pues también sepan valorarlo o sepan agradecer más que nada, ¿no? Porque todavía a veces después de que uno les manda algo, todavía dicen No, pues que cien o cincuenta dólares no me sirven para nada Hacen sentir mal a uno, ¿sí o no? ¿Cómo lo damos aquí? Sí Así es, amigos Entonces nuestros paisanos que están allá en nuestro país Vean cómo se hace este trabajo y no solamente nuestro paisano trabaja Hay una cuadrilla de veinticinco solamente aquí Y en otros lugares de aquí del valle andan haciendo otras labores ¿Cierto, ¿verdad? ¿O falso? Sí Así es, amigos Entonces ustedes no piensen que aquí nomás es de venir a barrer los dólares Ni de que es fácil ¿A qué hora se levanta pensando para venir este trabajo? A las seis de la mañana A las seis de la mañana Pero llega el momento en que a veces uno le tiene que madrugar más, ¿no? No sé si usted pizca cherry A las seis de la mañana Ya está uno de pie, ¿verdad? Y nuestro amigo trae sus lentes para cualquier cosa, cualquier pico Que vaya a pegarle, pues está protegido, ¿verdad? Así es, paisanos Entonces aquí, miren Así es como acaba de esta línea Y continúa con otra, ¿verdad? Y ya andan muchas personas por allá arriba Todavía, miren Hasta allá andan más de arriba Andan más Por todos lados Y van con otra línea, miren Así es este trabajo, amigos Pero ahorita les vamos a mostrar aquí Otra misiona que están andando por acá Que nos muestre sus habilidades Ahí quedaron los saludos del viejón para toda la raza, ¿verdad? Aquí es el viejón para toda la raza Así es Así es Y ven, aquí andamos con el otro camarada Que también, este Están trabajando aquí, amigos Como todo el mundo ¿Qué anda, mañana? ¿Cómo andamos? Están puro millón, viejo Miren nomás Están puro chingadaso, ¿verdad? Están puro nivel Ay, dijo el charro Mira Apenas vine ahí abajo Paisano, ya no está por acá A lo que vino, ¿verdad? A lo que vinemos, vinemos Miren nomás Esas ramitas secas Cómo joden, ¿verdad? Joden el filo también Si uno le saca demasiado filo a la tijera Lo debo, ¿verdad? Sí El alambre no se diga Uh, el alambre de veneno Para la tijera Miren, como pueden ver, amigos Cada persona tiene su estilo Cada persona tiene su forma de podar Ustedes lo van a estar notando durante el video Cada quien hace su trabajo a su manera Pero todo lo hacen O se está haciendo Para continuar avanzando hacia adelante Pueden observar ustedes Cómo está de paludo, miren O sea, tienen que irla sorteando Tienen que ir cuidando Que no queden las ramas pelonas, ¿verdad? Así es Porque si se duerme uno Se lleva toda la mata Sí, se lleva uno toda Cuando menos pienses Ya valió el sombrero Eh ¿Y usted de dónde es originario, viejo? Puro Guanajuato, viejo Guanajuato Nomás para que vayan y digan, paisanos Donde Se duermen dos y amanecen cuatro Ándale Nomás así ¿Ya tiene mucho tiempo acá trabajando, paisano? Sí, ya Miren ¿Cuánto tiempo ya tiene haciendo esta labor, paisano? Como unos diez años Como diez años ya Trabajando en esta ¿Y en esta misma acompañaba o en algún otro lado? No, en otro lado también Ole Pero usted ya sabe más o menos Como en qué tiempo es cuando se hace este trabajo Sí Y ya por lo regular Ya cuando se está llegando el tiempo Usted ya anda en busca de esto Sí, ya, ya Ya sabemos cuándo se va a empezar Y dura más para no andar vuelta y vuelta Muy cierto Esto viene siendo como en la cherry, ¿verdad? Dile Anda buscando lo más duradero Sí, por lo más Para no andar ahí vuelta y vuelta Sí, sí, güey Mira, mira Algo que le quiere decir a todos nuestros paisanos Que vayan a verlo Mirar por ahí en el video Son pocos que le echen ganas Y se escriben a la vida, viejo ¿Verdad que sí? Sí ¿Qué más nos queda? ¿Qué más nos queda hacer aquí? Grupo adelante Grupo adelante Muy cierto, amigo Y así es la Así es la cosa Que así es la vida Así es el trabajo aquí en los Estados Unidos Que no les cuenten paisanos Estos videos son para que ustedes se vayan ubicando Y más cuando uno se echa una cerveza También se le bota a uno lo loco Ahí estamos viejones Para que ustedes vean Para que vean cómo es la vida acá Sí Porque realmente paisanos Habemos muchas personas que cuando vamos a nuestro país O a nuestro pueblo Les andamos diciendo a nuestros amigos No, pues que esto que allá hay Que allá hay que para acá Pero Para eso están estos videos Para que ustedes puedan darse una idea ¿Verdad? ¿Cómo estás? ¿Cómo está? ¿En cuánto tiempo es cuando se puede ganar cierta cantidad de dinero? Porque muchos dicen No, pues que allá en una semana te ganas mil, dos mil Pero A veces uno piensa que nada más ahí sentado O haciéndole al Al lento ahí, ¿no? Aquí tienes que andar prendido como bandido O si no, no sacas ni para la papa ¿Cierto o no, Fernando? ¿Qué es el dinero? Sí Porque aquí un ejemplo Usted se puede venir despacio Y dice, ah, como sea Voy a ganar poco Lo que gane Puede ganar hasta 60 pesos Y probablemente Si no ganas el mínimo Pues lo andan sacando a uno Sí Entonces siempre uno tiene que andar rápido Siempre tiene que andar uno Casi, casi a lo que da ¿Cierto o no? No, pues A lo que marca ¿Verdad que sí? Sí Que hume el motor Sí, cierto Porque vemos muchos que luego a veces uno hasta se toma un juguito para recargar la batería Y hasta eso a nuestra gente le cae mal Que porque uno toma eso Pero a veces uno solamente que está trabajando Siente que el cuerpo lo necesita Sí ¿Verdad? Sí ¿Verdad? Miren amigos Como les digo Nuestros paisanos traen luz lenta Andan bien protegidos Porque sí Es importante Como cuando jalan los Los lejucos O Miren Uno no Uno en un descuido puede lastimarse Te agacha a ver la La rama Y Así no te agachas con toda confianza Sí Porque eso pasa en un abrir Es el ver de ojos Realmente amigos Esto sí Es un trabajo de Tener mucha rapidez Mucho aguante en la muñeca Abrir y cerrar ¿Qué más les puedo decir? Ustedes pueden observarlo con los propios ojos Miren Ahora sí Ya nada más se va a ir este ya Cortando los más Más bajos ¿Verdad? Sí Ahora sí Les vamos a mostrar Que ahora sí Ya a lo que primero Fue quitando Lo que viene siendo Las ramas más grandes Y ahora sí Ya se va a ir este Limpiando Y a la vez ya Dejando todo En orden Dice si apenas Ayer lo estaba quemando Ustedes en ese video Y Y mire y pesanos Pues aquí tenemos A nuestro pesano Que dice que ha mirado Por ahí unos videos Del canal Y ahora le va a tocar Por estar ahí en un video Para que Diga lo que tenga Que decir pesano Algo que le quiera decir Usted a nuestro Sientase con libertad De expresión ¿Yo? ¿Sí? ¿Sí? Mira quién hace Estados Unidos Los tienen aquí Porque Aquí nomás Vienen a entregarse Juventud ¿Viejo? ¿Sí verdad? Sí Realmente sí Tiene razón Mi amigazo Miren Trena con mojica Más allá Sí Pero tiene que traer La tijera La tijera Al cien Porque si no No más Las mordería ¿Verdad? Sí De volada Mira Ya estuvieras Compradito Así Y sin tanto Enredo Se vería Más fácil ¿Verdad? Sí Miren Tienes que llevar En la mente Los chicos Que van Vergando Cierto Porque si te duermes Pesano Vas a dejar Toda la rama Pelona Y entonces Si vienen Las regañadas Las llamadas De atención Pero yo pienso Pensando Que cuando le llaman La atención Uno debe de molestar Si ya vemos Muchos que si nos Molestamos ¿Verdad? Es parte del trabajo De ellos Es parte del de nosotros Andele Exactamente Uno tiene que hacer Las cosas Bien O tratarlas De hacer lo mejor Que uno pueda Y así Uno trabaja A gusto Ellos Se sienten A gusto Que uno les trabaja Y uno también Ustedes andan Bien perron Parecen Como cigarros Puros ¿Verdad? Si Si Pegaron Las ramitas secas Y se sobran Sí pues Miren pues Y así se vino En friega Para abajo Nomás Las secas Son las que Si no Y ahí está Ahí quedó El corrido Hay que dar Los saludos Y con la Next ¿Verdad? Ahí estamos Si Otra vez Para no ir De aquí Para arriba Así es Voy a continuar Hacer este tramo Para arriba Y luego se viene Y vamos a Continuar Para abajo Hasta otra Y miren amigos Así es como Ya quedan Una vez La rama O la planta Podada Pueden observar Ustedes ahí Esta ya está Completamente Podada Miren Chulada de Poda Miren Bien limpiecita Ahí pueden Ustedes notar Ya miraron Cómo se hace Este trabajo Mucho trabajo Que se tiene Que requerir En esta Poda de Uva Para Guainería Miren Ahí están Todas Las Ramitas Ya podadas Miren Ahora vamos A ir Con esta Muchachona Para que Nos diga También Cómo Se la lleva Aquí Miren Vamos a grabar Aquí No vamos a Sentar las manos Miren Miren amigos Muy rápido Amigos Muy rápido De ser Que pueda Esta Esta Uva Aquí Es una Nueva Que se está Dejando Para Quien Más adelante Vienen por Odas La van a Estar Acomodando Bien Y pueda Seguir Su Su Rumbo La Ramita Una Nueva Planta O más bien Era una Planta Vieja Pero Se Quebraron No Esta Es una Rama Nueva La Pusieron Para Reemplazar Esta Para Eso Cargan La Tijera Grande Para Las gruesas ¿Verdad? No Pero Se trae Una Puntería Muchacha No Le Gira Miren Baizanos De voladita Se aventó Ese pedazo De aquí Hasta De arriba Eso Fue En cuestión De unos Minutos Amigos Y porque Les pagan 80 centavos No A 31 Centavos Me parece Que tienen Que andar Aquí Bien Rápido En la mañana Está muy Frío Pero Pues ya Que uno Se anda Calentando A Curaza Miren ¿Usted Como cuántas Plantas Se hace? Depende Unas Unas cuantas Más o menos ¿Cuánto Es lo más Que ha hecho Y cuánto Es lo menos Que ha hecho? Setecientas Quinientas O sea Quinientas Es lo menos Y setecientas Arriba Es lo máximo No Si Le rinde Bastante Bastante Que le rinde No 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 diga eso Yo digo Que le rinde Bastante Porque yo Creo que Este trabajo Yo no lo he hecho Le voy a ser honesto No lo he hecho No No tengo miedo De hacerlo Pero simplemente Yo siento que a lo mejor No me rendería Mientras Uno le agarra Ya ve que usted Sabe que los trabajos Cuando no los hace uno Ya con el Con más Cuando ya tiene la experiencia Ya la va agarrando uno Va uno aumentando Porque también pizca Y pizca manzana No Ah bueno Entonces Yo pienso que Como uno ya sabe Que en la pizca de la manzana Cuando uno es primerizo También al igual Este Durante el tiempo Es el que le va dando La oportunidad De uno ir aprendiendo más Cuando empezó ¿Cuántas plantas hacía? ¿Verdad que sí? ¿Cuánto? Más o menos Unas Doscientas cincuenta ¿Verdad? Y ya ahorita Ya lo dobló Ya hasta lo está tripleando Pero todo tiene que ver ¿Por qué? Por el tiempo Que ya tiene ¿Cuánto ya tiempo Tiene trabajando en esto? Ahí está Diez años Imagínese Ahorita yo me pongo A trabajar aquí Con usted No Usted me mete Una pela De pocas pulgas Si De volada Entonces ya ¿Cuánto tiempo Tiene aquí En Estados Unidos? Doce años Llegó Nuestra amiga De guerrero A Estados Unidos A trabajar En los campos Y todo el tiempo He trabajado Aquí en el campo Lo que pasa Que uno Que viene de allá De un pueblo De los ranchos Este El campo Es lo que a uno Le gusta ¿Verdad? Sí Allá en guerrero ¿En qué trabajaba? No trabajaba ¿No trabajaba? Ah mira Fíjate Habemos muchos Que Nuestro pueblo En nuestro país No trabajaba Y acá uno vino A trabajar ¿Verdad? Creo que porque Por los dólares Que la motivan Vamos a trabajar Allá ve que Allá apenas Está Apenas uno Va sacando Para comer Y si Tiene que trabajar Uno porque Pues es ley De la vida Pero Realmente Acá puedes Obtener un poquito De mejor Comprarte Algunas Unas cositas Que en nuestro país No pudiera uno Hablando Lo que es Yo recuerdo Cuando estaba Allá también Pues Ni a zapatos A veces Alcanza uno Ni para comer Y aquí Tienen la oportunidad De tener trabajo Y también De seguir adelante Así es amigos Pues ya venimos A mostrarles aquí A nuestros paisanos Como andan trabajando En la uva Y vamos a seguir Continuando Haciendo videos De los trabajos Que se realizan Aquí en el campo Ya que en este tiempo Hay muchos trabajos Y yo me voy a estar Acomodando por ahí En otros trabajos Para seguirles mostrando Y también pues A todos nuestros paisanos Que radican En diferentes lugares Diferentes estados Diferentes países Estos trabajos Son los que hacen En el mes de invierno En los meses de invierno Se hacen estos trabajos Acá en Estados Unidos Ahí le mando saludos A todos A nuestros amigos Saludos al tío Marco Saludos al tío Cucu Al tío Baldo Al tío Rafa A todos los amigos Que lleguen a ver este video Por el momento En Washington En el Valle de Yakima Son los trabajos Que se hacen Aproximadamente Están ganando De 150 dólares En adelante Y ese trabajo Lo pueden hacer Hombres o mujeres Con experiencia Y sin experiencia Y sin discriminación Alguno De parte de Cualquier país Pueden venir Cualquier estado Aquí no hay fijón Aquí nomás Que uno tenga ganas De trabajar Y se puede decir Que aquí está el trabajo Tiene uno que venir A trabajar Tiene que venir A ir a la oficina A llenar sus documentos Y después Lo traen acá A los campos De uva O de De árboles De frutales Los traen para acá Y ya les dan acá Les dan instrucciones Cómo se va a hacer Entonces amigos Nos despedimos Con este video Esperando que Estén pasando bien Nos despedimos Hasta luego